Y precisamente en seguimiento de este tema, vamos a hablar de los resultados de esas acciones, de esos operativos que implementan las autoridades de Policía Nacional Civil, porque a esta hora de la mañana ya se reporta capturas, hablamos de una persona de 74 años, quien fue detenido en la colonia El Maestro, su nombre fue identificado como Carlos Napoleón Girón Estrada, específicamente en la colonia El Maestro, Zona 15, Capitalina. Según la Policía Nacional Civil, esta persona ahora fue trasladada hacia un juzgado correspondiente por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Esas son parte de las diligencias que le comentamos que se estaban desarrollando este jueves de parte de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Así que es parte de los detalles acerca de las capturas. Esperemos más adelante continuar informándole acerca de las capturas que se realicen en diferentes puntos del territorio nacional. ¡Gracias!